Según analistas ecuatorianos, por cada 10 dólares que sube el coste de un barril de crudo, el Estado se anota 700 millones de dólares adicionales en sus cuentas, una vez descontado lo que también debe pagar más caro para subvencionar la gasolina de venta al público y otros gastos relacionados de la cadena energética. El pronóstico del Ejecutivo es más cauto y fija ese exceso neto en 500 millones de dólares, una cifra que según Fidel Jaramillo, secretario general del Fondo Latinoamericano de Reservas y ex ministro de Finanzas ecuatoriano, es un remanente inesperado que ha resucitado el ansia de que el gobierno vuelva a inyectar dinero a la economía nacional a través de la obra y el empleo público. 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, saludamos ya a nuestra siguiente invitada, a la economista Vilma Salgado, ex ministra de Economía de nuestro país, analista económica, ¿cómo está? Economista, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos, les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Estos ingresos adicionales que está recibiendo el fisco por el aumento del precio del petróleo a nivel internacional a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania le va a generar, dicen algunos especialistas, menor necesidad de endeudamiento, pero también un impacto en cuanto al costo de los combustibles, este supuesto financiamiento adicional que hace el gobierno y también en el costo de la gasolina super que está liberalizada, al subsidio me refiero. Bueno, ¿cuál es la expectativa que se puede generar de estos recursos, de este excedente? Ayer, o bueno, desde hace algunos días los exportadores que están sufriendo ya los impactos del conflicto en Ucrania han pedido ayuda al gobierno que se vea la forma en cómo se les puede compensar por las pérdidas que están experimentando al momento, pero ayer el presidente de la república dijo que prácticamente no le lloren, que vean cómo pueden solucionarlo por su cuenta. ¿Qué se puede hacer con este dinero adicional y cuál es el impacto que este ingreso extraordinario puede tener en la economía ecuatoriana? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, permítame solidarizarme con las mujeres que lamentablemente el día de ayer han sido atropelladas en sus derechos cuando han estado tratando de ingresar a la plaza de la independencia. Yo creo que esto hay que rechazar profundamente la falta de respeto a la mujer ecuatoriana y a la demanda de nuestros justos derechos. En segundo lugar, quisiera manifestar que, no sé, la expectativa de solo 700 millones me parece bastante baja. Tal vez el gobierno ya está calculando la entrega de la importación de combustibles al sector privado que posiblemente le va a restar ingresos al presupuesto, porque de lo contrario, cada día el Ecuador está exportando alrededor de 350 mil barriles de petróleo. Y eso quiere decir que por cada dólar va a recibir 350 mil dólares diarios. Si esto multiplicamos por los 365 días, tenemos una cifra aproximada de mucho más alta, ¿no es cierto?, unos 128 millones más, perdón, tendríamos el ingreso total, sería en el año adicional de 5 mil 120 millones de dólares, el ingreso adicional. Entonces, de muchísimo más que los 700 millones de los que está hablando el gobierno. La importación de combustibles, es decir, el diferencial de precio entre el costo de la importación de los combustibles y el precio interno al que se vende es apenas del 16% de esa cifra. Esta es la información que se obtiene de lo sucedido en el año 2021. De manera que va a tener excedentes bastante elevados y tenemos aquí pues un problema. La ley que se aprobó, la ley orgánica para el reordenamiento de las finanzas públicas, que está vigente desde el 24 de julio del 2020, en la sección cuarta del fondo de estabilización, un artículo enumerado, dice, los ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que superen lo contemplado en el presupuesto general del Estado aprobado por la Asamblea Nacional, luego de descontar las preasignaciones dispuestas por ley, se destinarán a la generación de un fondo de estabilización fiscal que permita garantizar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las cuentas públicas y o la capacidad de la ejecución de egresos en educación y salud. El fondo será único y sus reservas no podrán preasignarse o destinarse para financiar ningún gasto adicional al presupuesto inicial. La operación del fondo será establecida en el reglamento de este código. No he tenido acceso a ese reglamento, pero esta norma está vigente y aparentemente, si es que cumplen con esta norma, pues todo excedente simplemente se colocará en ese fondo de estabilización que forma parte de la Reserva Monetaria Internacional y sabemos que, de acuerdo, después de la aprobación de la ley más llamada de defensa de la dolarización, esos fondos, es decir, de la Reserva Monetaria Internacional no pueden ser utilizados por el Estado, es decir, el Banco Central no puede realizar ningún tipo de operación a favor del Estado, lo que quiere decir que prácticamente pues se invalidarían si es que se mantiene esta norma. Esperemos que sea revisada o que se revise el reglamento para que se permita una mayor utilización de esos fondos. El pueblo ecuatoriano ha sido duramente golpeados ya por la pandemia, no ha tenido el gobierno ninguna política favorable a la reactivación de la producción y sería indispensable, en consecuencia, que estos fondos, estos recursos extraordinarios que se espera se reciban, que se está recibiendo ya, sean utilizados para impulsar la actividad económica. Por ejemplo, para pagar una parte de la deuda con el IES, que está en riesgo de entrar en graves problemas financieros porque el Estado no le está entregando los aportes que corresponde, pero también para atender las necesidades de la población, la población afectada por el desempleo, por el subempleo, la precariedad absoluta del mercado laboral. Desde luego, usted mencionó muy bien el impacto que puede tener o que ya está teniendo también este enfrentamiento bélico, digamos, sobre el resto de exportaciones, el resto de productos que se exportan. Y aquí tenemos que básicamente están siendo afectadas las exportaciones de banano, camarón y flores, es decir, tres de los productos importantes que exporta el Ecuador. En el año del caso del banano, ya nos han informado las autoridades que el 25% de las exportaciones de banano se destinan a Rusia, lo que significaría alrededor de 870 millones de dólares considerando lo que se exportó en el año 2021. Respecto al camarón, que ha pasado a ser el segundo producto de exportación del país después del petróleo, en el año 2021 exportamos 5.323 millones de dólares. El Ecuador es uno de los importantes, el principal proveedor de camarón a Rusia. En el año 2021 se habrían exportado 141 millones. En las exportaciones de flores, igualmente, el Ecuador exporta el 40% de nuestras exportaciones se destinan a la zona euroasiática en general, Rusia, Ucrania, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán y Kirchistán. En consecuencia, estos exportadores de flores, los productores, ya están siendo afectados en este momento. Se estima que las exportaciones afectadas bordearían los 1.200 millones de dólares que se destinan a esta zona euroasiática. Y los exportadores, de acuerdo con información pública, están tratando de encontrar otros mercados, pero igualmente estará sucediendo con los países que exportan estos productos que también están buscando otros mercados, lo cual corre el riesgo, pues, de provocar una caída de los precios por sobre oferta de estos productos en esos terceros mercados a los que están tratando de exportar. Por otro lado, en el caso de las exportaciones del Ecuador, el hecho de que se haya, se está devaluando el rubro, la moneda rusa, provoca ya una pérdida de competitividad, pues, de las exportaciones ecuatorianas que se encarece frente a otros proveedores que también pueden devaluar su moneda y que, en consecuencia, pueden compensar, digamos, la devaluación del rubro, ¿no? El hecho de que las sanciones, las sanciones que se están imponiendo a Rusia por parte de los Estados Unidos y otros países occidentales, por ejemplo, el que se le ha sacado del sistema SWIFT, que permite la transferencia de dinero entre bancos de diferentes países, está teniendo ya un impacto directamente sobre los exportadores y también la suspensión de las cadenas de suministro, ¿no es cierto? Es la interrupción del funcionamiento de puertos, aeropuertos, que ya estaba, ya venía siendo afectada por la pandemia, pero que se estaba recuperando. En este momento, pues, otra vez ha sufrido una suspensión total en el caso de la zona euroasiática. En el Ecuador también va a haber un impacto grave por el lado de las importaciones. Rusia y Ucrania han sido grandes productores de cereales y productos alimenticios. El producen de Rusia y Ucrania proceden el 29% de las exportaciones mundiales de trigo, es decir, aproximadamente la tercera parte, el 20% aproximadamente de las exportaciones mundiales de maíz, el 80% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. En el caso del Ecuador, el Ecuador, como no producimos el trigo que consumimos, sino que importamos alrededor del 97% de trigo, es prácticamente la mayor parte del trigo es importado, y obviamente al suspenderse las exportaciones de Rusia y Ucrania, o limitarse severamente las mismas, tanto por las sanciones impuestas por Estados Unidos y algunos países europeos, como por la interrupción de los corredores logísticos por donde circulan estas mercaderías, pues va a producir un encarecimiento del precio del trigo. El día de ayer pudimos ver que ya, en el caso del Ecuador, pues los panaderos están pidiendo un aumento sustancial del precio del pan popular, de 15 a 25 centavos, ya por el incremento anterior a este problema bélico, ¿no? Y también en menor medida, pues va a subir el precio posiblemente del maíz, lo cual quiere decir que se van a encarecer los costos de los balanceados para alimentación animal, y esto podría producir un incremento del costo de las carnes, de cerdo, de pollo, y también el alimento balanceado para el camarón. Entonces, vemos que hay múltiples efectos negativos que va a haber sobre la economía ecuatoriana. También la importación de fertilizantes, yo no conocía que alrededor del 45 por ciento de los fertilizantes que importa el Ecuador ha sabido provenir de Rusia, 200 millones de insumos en general procedentes de ese mercado. Economista. En el año 2021, ¿sí? Economista, ahí le tengo un par de preguntas, ¿cómo está? Buenos días, primero un gusto como siempre saludarle. Buenos días, claro, con todo gusto. A ver, le traslado una que es de un oyente, que por favor, le preguntemos cuál es el porcentaje de participación entre el Estado y las compañías petroleras, tomando en cuenta de que en este gobierno se entró un proceso de renegociación, por un lado, y por otro, a ver, esto que usted nos dice ya lo iban alertando algunos colegas suyos, yo lo tenía presente, sí, y usted ya lo acaba de advertir, el tema del incremento en el precio de los alimentos, por efecto de todo lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Para evitar que ese incremento en los costos de la alimentación golpeen a los ciudadanos, ¿qué tipo de medidas podría o debería adoptar el gobierno de Guillermo Lazo? Esas dos preguntitas. Bueno, la primera sobre la participación del Estado en las exportaciones de petróleo, en los ingresos petroleros, se realizó un cambio sustancial a partir del gobierno anterior, ¿no es cierto?, en que cambió los contratos. Tengo entendido, no soy experta en la materia, pero tengo entendido que el Estado está recibiendo una mínima parte entre el 15 y el 20 por ciento de los ingresos totales. Quizás esa es la razón por la que están estimando un impacto tan bajo sobre los excedentes petroleros derivados del aumento de los precios, pero eso sería mejor que lo confirme con información garantizada, ¿no es cierto?, yo simplemente estoy diciendo aproximadamente. Sobre el impacto sobre los precios de los alimentos, el Ecuador es un gran productor de alimentos, mire, esta sería la oportunidad para que definitivamente se impulse una política de apoyo a los agricultores en el Ecuador. Los agricultores nos han demostrado durante la pandemia, nos demostraron que tienen la capacidad de llegar con los alimentos hacia la población, pero sin embargo no han recibido ningún tipo de apoyo, es necesario entonces en este momento, a ver, instrumentar una política agrícola para que los agricultores reciban un mayor beneficio y también los consumidores, eliminando la excesiva cadena de intermediarios que existe en el caso del Ecuador. Por supuesto, en un corto plazo, porque la producción no se da de un día para el otro, en un corto plazo lo que correspondería es colocar un fondo para la seguridad alimentaria, es decir, crear automáticamente un fondo para garantizar el acceso a alimentos por parte de toda la población, que ya como resultado de la pandemia está duramente golpeada, hay familias que, de acuerdo con encuestas realizadas por UNICEF, por las diferentes agencias de Naciones Unidas, hay familias que no están teniendo el acceso a los alimentos y esto está agravando dos problemas gravísimos que tenemos en el Ecuador, que es la desnutrición infantil y la anemia en madres. De manera que es urgente que con estos excedentes se cree un fondo para garantizar el acceso a los alimentos por parte de toda la población, los alimentos que ya tenemos y al mismo tiempo que se instrumenten políticas para apoyar a los productores del agro, porque nosotros sí tenemos capacidad de producción, por ejemplo, de trigo. La fuimos perdiendo por el resultado de las políticas de los diferentes gobiernos que subsidiaron las importaciones de trigo y eliminaron, anularon, pues, la capacidad productiva de este cereal tan importante en la alimentación de los ecuatorianos. Economista, yo le quería un poco insistir. Usted dijo hace unos instantes que estos ingresos extraordinarios, sean 700, como dice el Ejecutivo, sean 1.000, 5.000, los que sean, no se podrían utilizar porque van a formar parte de un fondo especial, un fondo de estabilización. Aunque el Ejecutivo no ha manifestado todavía, no tiene una idea clara de a cuánto ascenderán estos ingresos adicionales. Hay fuentes dentro del Ejecutivo que dicen que estos se van dirigidos, estos ingresos extraordinarios se van dirigidos al área social y de educación y que no pueden ir al gasto fijo. Pero si forman parte de este fondo de estabilización, ¿para qué se lo puede utilizar específicamente? Bueno, aquí, como el artículo que leí, se refiere a la capacidad de ejecución de egresos en educación y salud. Yo aspiraría a que el gobierno entienda que un elemento fundamental de la salud es la alimentación. Es decir, si la población está bien alimentada, va a tener mejor salud. Es decir, la alimentación es salud. Y en consecuencia, sería urgente la creación, la asignación de fondos para garantizar el acceso a los alimentos por parte de toda la población. Creo que quizá ese sería un elemento fundamental. Y por supuesto, también a la salud. Estamos viendo todos los días las quejas de los usuarios del sistema de salud pública de que no existen los insumos necesarios, no existen los medicamentos más elementales. En consecuencia, aquí está, pues ya no tienen pretexto las autoridades para justificar la falta de atención a las necesidades fundamentales de la salud, de la alimentación de la población, porque van a tener estos excedentes. Y la ley sí les faculta para atender la educación y la salud. De manera que este sería el destino que deberían dar inmediatamente y no continuar pues inflando artificialmente la reserva monetaria internacional con el objetivo de lograr que los bonos para quienes invierten, son tenedores de bonos, papeles de la deuda ecuatoriana en los mercados internacionales, pues suban la cotización en esos mercados, que ese es el efecto que tiene el aumento simplemente de la reserva monetaria internacional. Esa era la inquietud que yo hace un rato cuando le replanteaba la pregunta a Lisenia me hacía, es decir, este fondo que bien podrían decirlo, es hasta para, porque acá además, digamos, el pretexto para cualquier movida económica ahora es la desnutrición infantil, entonces pueden decir, este fondo es para controlar o para reducir los índices de desnutrición infantil, pero ¿y qué tal si lo utilizan precisamente para eso, economista, para sostener los niveles de reserva que tanto le interesa al gobierno mantener por las nubes? Es decir, yo creo que en este momento ya el nivel de reserva ha sobrepasado lo que ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, porque recordemos al pueblo ecuatoriano que incluso esos aproximadamente mil millones de dólares de ingresos extraordinarios que no estaban previstos, que provenientes de este fondo que creó el Fondo Monetario Internacional, disculpen la redundancia, pues no, esta emisión extraordinaria de derechos especiales de giro, que fue realizada para contrarrestar los efectos de la pandemia para, en consecuencia, para inyectar en las economías afectadas por la pandemia. En el caso del Ecuador el gobierno decidió simplemente colocarlo en la reserva monetaria internacional, es decir, privilegió sus intereses económicos y no atender las necesidades urgentes del pueblo ecuatoriano. De manera que ya no tienen justificación en este momento para continuar engordando la reserva monetaria internacional y sacando fuera del territorio nacional esos recursos, porque recordemos que los fondos, los recursos que están en la reserva monetaria internacional, ni siquiera permanecen dentro del país, sino que son depositados fuera del territorio nacional. Es decir, el gobierno estimula, está alimentando la fuga, es un capital que se fuga, que sale de la economía ecuatoriana y es prestada, ¿no es cierto?, sin intereses a los países en donde es depositada. Normalmente en los Estados Unidos, en papeles de la reserva del fondo de los Estados Unidos o en Suiza. De manera que esta política perversa de tener ingresos extraordinarios y sacarlos fuera del territorio nacional es algo que hay que definitivamente denunciar. Además, en este momento ya no tendrían la justificación de que la urgencia de privatizar los mejores activos públicos, porque estamos teniendo ingresos extraordinarios y que están ya subsidiando el problema del déficit fiscal, que como le he dicho en numerosas ocasiones, es un problema de elevación fiscal. El problema del déficit no es un problema del gasto, es un problema de falta de política para recuperar los ingresos que corresponden por la tributación. De manera que yo creo que en este momento el gobierno ya no tiene la justificación para continuar colocando estos recursos en la reserva monetaria internacional, ni tampoco como para impulsar o acelerar la privatización de los mejores activos públicos. Ahora que usted menciona privatización, le pregunto economista, dice, los ingresos, los excedentes y de tales ya no justificaría la puesta en venta de los activos o los bienes del Estado. Sin embargo, hace algunos días atrás, en esta radio, en estos micrófonos, en estas pantallas, la legisladora de Pachacuti, Patricia Sánchez, nos decía, el proyecto de ley de inversiones del gobierno del presidente Lazo, apunta a la monetización, o como románticamente le llaman, a la privatización de los bienes del Estado. Y a mí eso me llama poderosamente la atención, porque digo, a ver, si yo promuevo una ley de inversiones, lo que quiero es que cada vez vengan más empresas e inviertan aquí, pero que inviertan, o sea, que pongan sus recursos para generar una, no sé, una planta productora de justamente los insumos que usted decía que tenemos que importar de Rusia. Entonces, que venga una empresa y que fabrique aquí esos insumos, o que venga una empresa farmacéutica y produzca aquí las famosas vacunas para el COVID, ¿no es cierto? Pero resulta que la inversión que estamos atrayendo es, oigan, acá tenemos un banco, ¿quién quiere comprar? Acá tenemos telefónicas que además nos dan una excelente rentabilidad, funciona, CNT, la queremos vender, tenemos hidroeléctricas, las queremos vender y todas estas además le brindan servicio al Estado, servicio público a la gente y por otro lado, como la telefónica, ha servido para un poco equilibrar esa suerte de duopolio que ha habido en el tema de la telefonía. Entonces, sí, si la inversión es eso, inversión vale, pero si la inversión, como la quieren vender, es que vengan a comprarnos los bienes que tiene el Estado, ¿de qué nos va a servir? ¿Qué expectativas tiene usted con respecto además de este proyecto de ley de inversiones que está tramitando la Asamblea? Bueno, definitivamente sobre la primera pregunta, ¿no es cierto? Si es que simplemente se transgiere al sector privado a los activos más rentables del Estado, lo que hacemos los ecuatorianos es perder simplemente ingresos de estas fuentes rentables, es decir, es una pérdida, claro que en el corto plazo vamos a decir, miren cómo tenemos más recursos, sí, pero es como que yo vendo la casa, ¿no? Y después de vender la casa voy a tener que pagar arriendo en lugar de utilizar esos recursos para las necesidades familiares. De manera que ya no se justifica esa privatización, esa, según dicen, pues las alianzas público-privadas en las que lo que pretenden es transferir al sector privado los activos más rentables. A mi juicio, eso tendríamos los ecuatorianos que rechazar definitivamente. Y en segundo lugar, sobre la otra pregunta, pues una inversión en solo la transferencia de activos no genera empleo, es decir, porque es más, reduce el empleo. Estamos viendo lo que está sucediendo con el Banco del Pacífico, ¿no es cierto? Las actuales autoridades están despidiendo personal, según dicen, para prepararle para que sea atractivo para la inversión. Es decir, ya están generando el desempleo que, claro, una vez que se ha transferido al sector privado, normalmente lo que hace el sector privado es aumentar los precios, es decir, los ecuatorianos tenemos que pagar unas tarifas adicionales o mayores por los servicios que se prestan, y despedir personales, porque el sector privado no tiene otro objetivo más que la rentabilidad, es decir, obtener la máxima utilidad, a diferencia del Estado que tiene la obligación de prestar un servicio para los ciudadanos. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental cuando algunos analistas dicen, sí, pero es que el Estado pierde, ¿no? El Estado no tiene como objetivo obtener utilidades, ese es el objetivo del sector privado, el Estado tiene como objetivo el servicio, ciudadanos son objetivos completamente distintos. Hay otros impactos también que muchos analistas están mirando, dependiendo, ¿no es cierto?, del tiempo, de la duración de este lamentable conflicto internacional, que impactos que pueden ser mucho más graves sobre la economía ecuatoriana, por ejemplo, se habla de la posibilidad de que sobre todo Europa, que va a ser la más afectada porque es importadora alta de combustibles, y sobre todo el gas que importa de Rusia, Rusia es el segundo productor mundial de gas frente a los Estados Unidos, que es el primer productor exportador mundial de gas. En el caso de la Unión Europea, ya pudimos, hace unos meses, ya hubo un malestar, manifestaciones de la población por el incremento del precio de la energía, y el gobierno tuvo que echar, en el caso de Francia, pues tuvo que dar vuelta atrás, marcha atrás, y subsidiar el costo de algunos combustibles. En el caso de que se mantenga, se prolongue, ojalá que no suceda esto y encuentre solución a esta conflagración mundial, digamos que puede convertirse en una conflagración, ojalá que no, pero a este problema bélico, el problema es que los países importadores netos de combustibles pueden entrar en estancamiento, definitivamente tendrían estancamiento económico e inflación, porque los economistas llamamos esta inflación, y ese estancamiento económico obviamente va a repercutir también sobre nuestras economías, porque se han estado importando más de nuestros países y hemos podido exportar más, es porque esas economías hicieron un enorme esfuerzo para la recuperación y lograron recuperarse, inyectando grandes cantidades de recursos, pero si vuelven al estancamiento, también por ahí va a haber un achicamiento del tamaño de esos mercados, que va a repercutir también sobre nuestras exportaciones. De manera que es necesario tener una estrategia, una respuesta para proteger sobre todo a la población que ha sido ya, que hemos sido duramente golpeados, y se necesita que estos recursos adicionales se orienten básicamente a preservar los empleos, ojalá a generar nuevos empleos mediante el impulso de la producción agropecuaria. Nosotros tenemos capacidad de producción en el agro, el agro emplea todavía alrededor del 28 al 30% de la población económicamente activa, es aproximadamente la tercera parte de la población económicamente activa, que todavía trabaja en el agro en el Ecuador, y en consecuencia políticas de impulso, de apoyo a los productores del agro puede ser una fuente importantísima de generación de empleos adicionales. Muchísimas gracias, economista Salgado, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado, por darnos esta perspectiva de lo que se viene en nuestro país en el ámbito económico. Muy amable, muchísimas gracias al economista Vilma Salgado. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias, economista. Gracias. Gracias. Gracias.